¿Qué tal apasionado de este maravilloso mundo? Yo soy Daniel Zárate y el día de hoy quiero compartir contigo un diseño en colores oscuros y fríos para esta temporada de invierno. Para comenzar este diseño he colocado ya la New Perfect Form y enseguida voy a trabajar con acrílico cristal. Si te puedes dar cuenta, coloqué un pequeño puente de acrílico para unificar esta plataforma y voy a tomar una pequeña perlita más para comenzar a proteger la uña natural, deslizando suavemente el pincel y evitando que sea demasiado producto. Es muy poquita porción. Enseguida, para comenzar a trabajar el diseño he realizado una mezcla donde coloqué cuatro partes del Organicolor Blue por dos partes y media del Organicolor Black. Esto me va a dar resultado una tonalidad en azul marino, un color demasiado intenso y muy frío para esta temporada. Fíjate muy bien, voy a colocar esta mezcla en línea de cutícula sellando perfectamente el color y deslizando hacia la parte central. Tomaré una porción más para colocarla en la unión de la forma para escultura con la uña natural y deslizar hacia la parte de cutícula para unificar esta pequeña plataforma. Posteriormente, realicé una segunda mezcla donde coloqué tres partes de la mezcla anterior por una parte del Glitter Traditional. Fíjate muy bien, esto me dio como resultado una mezcla muy interesante con un color muy similar al anterior, solo que satinado. Esta perlita me voy a asegurar colocarla presionando. Es muy importante que presiones de los costados y de igual forma que te cerciores que los faldones se encuentren a la misma altura. Como podrás darte cuenta, es una perla demasiado pequeñita, pero sin embargo, presionándola podemos abarcar un gran espacio. Para completar el resto de la punta me voy a apoyar del Organicolor Ocre y de una tercera mezcla donde yo coloqué dos partes del color orange, una parte del color black, media parte del Organicolor Red y como resultado obtuve este color chocolate. Muy bien, con esto voy a sellar por completo y a definir la punta de esta estructura. Voy a colocar una porción del color chocolate unificando hacia la primera sección de color azul intenso y a esta le voy a agregar una perla del color ocre, integrándolo, no te preocupes si ambos colores llegan a entremezclarse, solo cerciórate de que tu aplicación sea muy ligerita, ya que sobre esto trabajaremos un efecto con gotas de arte. Delimita perfectamente la punta y nuevamente presiona para dejar una capa demasiado uniforme. Cuadra perfectamente la punta de la estructura y es así como vamos a dejar terminada nuestra base para continuar trabajando un efecto con gotas de arte. Me voy a apoyar de unos elementos de decoración que en esta ocasión es papel aluminio cortado en pequeñas tiritas y de igual forma del glitter Gold Cosmo tomando una pequeña porción de acrílico cristal para adherir en partes estratégicas este glitter y nuestro papel aluminio. Depósitalos, espera que comience a secar para posteriormente presionarlos y dejarlos anclados a nuestra base. Voy a dar un efecto demasiado interesante haciendo semejanza al ámbar apoyándome de gotas de arte. En este vasito coloqué 30 gotas de arte en color amarillo por un cuartito de monómero y de igual forma un cuartito de monómero por 10 gotas de arte en color amarillo y una en color rojo para que me dé un color naranja acercándonos a una tonalidad coral. Con un pincel adicional para gotas de arte voy a tomar una pequeña porción de acrílico cristal con la tonalidad naranja la voy a depositar y la llevaré hacia una sección de la punta. No te preocupes a la hora de tomar las gotas de arte en color amarillo si queda resto del pigmento naranja ya que queremos fusionar esta textura. Acomoda estratégicamente las gotas espera que se autonivelen y nuevamente vuelve a presionar para dejar todavía más plana la parte de la punta y evitar que nos queden ligeros grosores. Voy a tomar otra porción de gotas de arte en color naranja y las voy a acercar ligeramente hacia el color de la mezcla con glitters difuminando ligeramente hacia línea de cutícula para intensificar y lograr otro efecto en esta zona. Apóyate de un vasito con brush cleaner para limpiar tu pincel y evitar que las gotas de arte lleguen a pigmentar las cerdas del mismo. Muy bien, nuevamente ahora sí con monómero completamente limpio y acrílico cristal en esta ocasión de secado rápido vamos a realizar el proceso de encapsulado tomando una perla de mediana a grande esperando a que tome consistencia y es que estos segunditos son muy importantes dejarla en la punta del pincel para estabilizar el producto y a la hora de depositarlo en la base no comencemos a generar escurrimiento. Fíjate muy bien, es importante que deslices suavemente el pincel y que lleves poco a poco el acrílico por todo el contorno de la estructura para evitar generar grosores y que el encapsulado nos quede completamente uniforme. Enseguida, con una perla más voy a comenzar a crear el lápice de nuestra estructura depósitala, ajustala a los laterales y unifica hacia la perla anterior. Es así como vamos a continuar nuestro proceso de encapsulado hasta completar toda la superficie. Muy bien, una vez que te hayas cerciorado que el acrílico ha secado por completo vamos a desprender la New Perfect Form presionando perfectamente por la parte baja desprendiendo los cinturones de seguridad y ejerciendo una ligera presión para evitar lastimar a nuestra clienta. Enseguida, con una lima Zebra 100% Professional vamos a limar la estructura primeramente retirando los excedentes de la parte baja completamente recto por ambos laterales. Enseguida, cuadrando perfectamente la punta para posteriormente dejar bien definidos los laterales de igual forma completamente lineales y rectos. Una vez que has estructurado por completo todo el contorno vamos ahora sí a sellar línea de cutícula posicionando la lima a 35 grados y ejerciendo presión hacia un mismo sentido. Fíjate muy bien cómo genero el sellado perfecto de la cutícula y de igual forma comienzo a definir el ápice de nuestra estructura. Enseguida vamos a limar la superficie posicionando la lima a 0 grados y con mi dedo índice presionando para ejercer un limado paralelo y envolvente. Es así como vamos a dar definición total a nuestra estructura para posteriormente pulir con nuestra lima esponji y comenzar a trabajar el final de nuestro diseño. Una vez estilizada toda nuestra uña vamos a dar finalizado al proceso de limado puliendo perfectamente toda la superficie asegurándonos de enfatizar el limado en forma envolvente y circular por toda la punta ya que trabajamos con gotas de arte. Al momento de dar terminado en la punta yo te sugiero posiciones la lima completamente recta para evitar deformar la estructura y es así como damos finalizado al proceso de limado. Con una gasa de Synergy Wipe asegúrate de eliminar el excedente de polvo por toda la superficie por la parte baja inclusive por el contorno del dedo de nuestro cliente. Para poder continuar con este diseño será importante dar finalizado y terminado a esta uña aplicando Protein Bone en línea de cutícula fíjate muy bien vamos a aplicar nuestro gel determinado presionando la brocha para sellar cutícula y deslizando hacia la punta. Asegúrate también de que la brocha abarque por completo todo el costado de la uña los laterales y por supuesto no olvides sellar la punta es muy importante realices este paso para evitar algún desprendimiento posterior del gel. Ahora sí introduce la lámpara por 30 segunditos para que el gel cure por completo. Para culminar la parte del diseño en este cristal he depositado una pequeña porción de painting gel en color black y voy a comenzar a realizar unos trazos primeramente en línea de cutícula realizando dos líneas adyacentes apuntando o direccionando hacia donde se encuentra el lápice de nuestra estructura. Vamos a formar un trapecio yo te recomiendo primero delimites todo el contorno de la figura que deseas trazar para posteriormente ahora sí comenzar a rellenar toda la parte de la figura ya sea geométrica curva simétrica o asimétrica siempre te recomiendo delimites la figura o el trazo y posteriormente comiences a rellenarlo. Una vez que has realizado este trapecio enseguida en la parte central trabajaré con un óvalo ligeramente alargado hacia la punta y poco a poco rellenaré el trazo flota ligeramente tu pincel para que el gel quede lo más parejo en la superficie y no tengamos desniveles y afecte nuestro terminado. Enseguida vamos a trabajar una sección más en la parte central en forma recta y poco a poco ir engrosando esta línea de lado a lado el pincel posicionado a 35 grados para poder cubrir perfectamente con el gel y hasta el final delimitar y dejar bien marcada la parte principal del trazo. Una vez hecho esto vamos a meter a la lámpara por 30 segunditos y una vez que ha salido de lámpara me voy a apoyar de un fragmento de papel foil el cual voy a comenzar a corrugar en ciertos laterales y posteriormente voy a ir presionando en partes estratégicas del diseño si te das cuenta logramos un efecto craquelado lo mismo trabajaré en la parte de la punta. En la parte central donde trabajé el óvalo voy a estar trabajando con nuestro flake it sonic el cual tiene reflejos azulado y fíjate muy bien con el mismo pincel liner voy a tomar pequeños fragmentos de este flake it para comenzar a depositarlo sobre el gel y la misma inhibición que nos deja painting gel me va a ayudar al acomodo perfecto de este elemento de decoración voy a acomodar perfectamente por todo el óvalo que trazamos asegúrate de cubrir perfectamente todas las áreas enseguida me voy a apoyar de made coat depositando una pequeña porción en este cristal y seguiré trabajando con mi pincel liner para comenzar a cubrir el rombo que trazamos en línea de cutícula el óvalo en la parte central y la línea recta del final de la punta asegúrate de flotar con el gel el producto para dejar una superficie lo más pareja posible una vez que has terminado de seccionar con made coat vamos a introducir a la lámpara por 30 segundos para dar el terminado una vez que ha salido de lámpara vamos a terminar ahora sí el diseño nuevamente apoyándonos de painting gel y contorneando las secciones que se encuentran matificadas tratando de lograr unas líneas lo más estéticas posibles en cada una de las figuras que trazamos fíjate muy bien como yo tomo de apoyo mi dedo anular recargándolo para tener un mejor equilibrio del pincel y que los trazos me queden mejor definidos sigue contorneando todas las líneas y una vez que has terminado con Organicolor Black y con ayuda de tu empujador para cutícula vamos a realizar la técnica SAN en cada una de las líneas que trazamos para espolvorear perfectamente el acrílico espera unos segunditos a que se comience a humectar por completo y que el acrílico llegue hasta la parte baja del gel posteriormente realiza una segunda capa más y ahora sí introduce a lámpara por 30 segundos una vez que la uña salió de lámpara retira todo el excedente de color con un cepillo para manicure y con una gaza húmeda con Synergy Wipe limpia toda la superficie el dedo de nuestro cliente por la parte baja también para dejar completamente mate y limpio nuestro diseño una vez que has limpiado la superficie recuerda consentir a tu clienta con cualquiera de los distintos aromas de aceite para cutícula que Organic Nails tiene para ti y es así como queda terminado este diseño espero sea a tu agrado en este diseño realizamos fusiones muy interesantes en tonalidades oscuras y dimos un gran efecto con las maravillosas gotas de arte no te pierdas nuestros próximos videos recuerda visitar nuestras redes sociales nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!